Sus amigos de noticias de última hora y de noticias internacionales mundo, aquí vamos con un nuevo vídeo informativo para hoy. El ministro de la defensa de Rusia, en las últimas horas, estuvo visitando el puesto de mando avanzado de la agrupación de tropas rusas de Vostok en la zona sur de Donest. Allí, el jefe de la cartera de la defensa de Rusia ha asegurado que la última semana, la aviación de Kiev ha sufrido grandes pérdidas. Estas fueron algunas palabras que ha expresado el jefe de esta cartera. Ahora tenemos sistemas que derribaron 24 aviones en 5 días. La situación actual sugiere que el enemigo tiene cada vez menos opciones, dijo Soyu durante su conversación con militares que fueron condecorados por sus hazañas en combate. Las fuerzas rusas recibieron sistemas que derribaron 24 aviones de combate ucranianos en los últimos días, afirmó el ministro de defensa, Sergei Soyu, durante una reunión con los militares del grupo de batalla este, condecorado con premios estatales. Durante la reunión con los militares, el ministro de defensa ruso llamó la atención sobre el hecho de que la fuerza aérea de Ucrania sufrió grandes pérdidas entre los aviones de combate durante la semana pasada. El jefe de defensa ruso también felicitó a los militares rusos por recibir los premios estatales. Los felicito de todo corazón. Están luchando dignamente. Creo que esto seguirá igual, subrayó. Durante la conversación, los militares rusos informaron al ministro de defensa sobre la destrucción exitosa de los obuses M-777 de fabricación estadounidense en la operación en Ucrania. Rusia ha lanzado esta madrugada una nueva oleada de drones bomba, que han sido derribados por las fuerzas aéreas ucranias. En la provincia de Jmelnitsky, en el oeste de Ucrania, ha sido la cuarta noche seguida de ataques. Los restos de un gran derribado han causado 16 heridos en esta provincia, así como daños en una infraestructura crítica no especificada y en diversos vehículos y edificios residenciales. Según la Fuerza Aérea Ucrania, Rusia lanzó anoche 11 drones bomba de fabricación iraní que fueron derribados en su totalidad por las defensas aéreas. En Gerson, un civil ha muerto en su casa, alcanzada por una bomba guiada lanzada por la aviación rusa. Además el ministro ruso de Exteriores, Sergei Shoiyu, ha visitado en Denetsk, en el este de Ucrania. El Consejo de la Federación de Rusia aprueba retirar la ratificación de la prohibición completa de los ensayos nucleares aprobados en 1996. La presidenta del Senado ruso Valentina Matvienko, ha dicho que Washington lleva más de dos décadas sin darle luz verde al pacto. Dijo la funcionaria que si el norte no ha dado los pasos necesarios para cumplir con sus obligaciones, este convenio queda como una farsa. Hace pocas horas hubo lío en la ONU entre Israel y el secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres que dentro de su discurso pronuncia que el ataque de Amas a Israel no se produjeron de la nada y que los ataques de Amas tampoco justifican el precio que está pagando el enclave. Excelencias, es importante reconocer también que los ataques de Amas no se produjeron en un vacío. El pueblo palestino ha estado sometido a 56 años de ocupación sofocante. Estas fueron las palabras de la discordia en la ONU y que dieron paso al enfado por parte del canciller de exteriores y representante de Israel en la ONU Eli Cohen, que estaba presente en el Consejo de Seguridad de la ONU y que le decía al propio secretario general de la ONU, en qué mundo vive usted, y le decía que este no es nuestro mundo, aduciendo Eli Cohen, que estaba llegando la hora más oscura bajo el mandato de Guterres en la ONU. Todas las naciones no se posicionan junto a los valores básicos, al valor básico de la humanidad que se recoge en la propia carta de las Naciones Unidas. Esta será la hora más oscura de las Naciones Unidas bajo su mandato, señor secretario general. Y este lugar no tendrá justificación moral alguna para existir. Luego de estas declaraciones, Tel Aviv ha negado el visado al jefe de asuntos humanitarios de la ONU, Martín Griffith. A raíz de estas declaraciones del secretario general de la ONU, y se habla que posiblemente Israel pueda emitir un decreto para evitar visado a los representantes de la ONU, y que ha llegado el momento de darles una lección dicen desde Tel Aviv, e instó a Guterres a dimitir de su cargo. Eli Cohen critica las palabras de Guterres contra la campaña a las FDI en Gaza, y lo han denunciado por ser comprensivo con el terrorismo a Guterres y los hechos que comenzaron el 7 de octubre. Sus esperanzas de una solución política a sus quejas se han ido desvaneciendo, pero los reclamos del pueblo palestino no pueden justificar los ataques horrendos de jamás, y esos ataques horrendos tampoco pueden justificar el castigo colectivo al pueblo palestino. Excelencia. A esto, amigos, se suman las palabras del secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken. ¿Dónde está el escándalo? ¿Dónde está la revolución? ¿Dónde está el rechazo? ¿Dónde está la condena explícita de estos horrores? Tenemos que afirmar el derecho de toda nación a defenderse y prevenir que esto se repita. Luego de estas palabras, el mismo secretario de Estado del Norte le lanza una nueva advertencia a Teherán, diciendo que no estaban en búsqueda de un conflicto con Irán, pero advierten que van a defender a su pueblo y a sus intereses en el mundo con rapidez y decisión en el caso de que Irán continúe con sus amenazas. Ningún miembro de este Consejo, ninguna nación en todo este órgano, podría o toleraría esta matanza contra su pueblo. Como han repetido este Consejo y la Asamblea General, todo acto de terrorismo es ilícito. De otro lado Naciones Unidas, Estados Unidos y Canadá, piden y urgen una pausa humanitaria en el conflicto entre Israel y Amas para permitir la entrega segura de las ayudas para Gaza que carecen de los servicios básicos, desde las autoridades palestinas. Han expresado en las últimas horas, que el sistema de salud ha colapsado y que las ayudas o pocas ayudas que lograron entrar a través del enclave, no fue suficiente para abastecer las necesidades. Según el último reporte se dice que son ya más de 6.000 personas que han sido entre ellos más de 2.000. 300 son menores de edad, escuchemos que dicen desde el Estado palestino. Camas de los hospitales están ocupadas y el número de personas en urgencias se deshidrató. No hay espacio para pacientes adicionales y todas las salas de atención están saturadas. Utilizamos los pasillos y las escaleras del hospital para tratar a los heridos. Declaramos que el sistema médico en Gaza colapsó totalmente. Tel Aviv considera la posibilidad de anegar el sistema de túneles de Hamas antes de iniciar su operación. Terrestre en la franja de Gaza, esa eventualidad se baraja a pesar de que pueda haber rehenes dentro de los túneles. Declaró el periodista estadounidense Seymour Hersh, citando fuentes. Se ha reunido el presidente de Colombia Petro con empresarios chinos en Pekín. Se sabe que la primera línea del metro de Bogotá puede ser elevada y subterránea. El presidente Gustavo Petro sostuvo una reunión en China con miembros de la compañía china Harbor Engineering Company Limited, una de las dos empresas que conforman el consorcio que está encargado de la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá. El encuentro se dio en la Embajada de Colombia en Pekín, al frente del Parque del Sol, durante las primeras horas del miércoles, 25 de octubre. En medio de la visita de estado del mandatario a ese país, al término de la reunión, el presidente Gustavo Petro dijo que, hay coincidencia en que técnicamente se pueden desarrollar en la primera línea del metro de Bogotá dos fases, una elevada y otra subterránea. Utilizando los estudios que en mi alcaldía se hicieron y los estudios que se hicieron en las siguientes alcaldías, el mandatario puntualizó en que no implicaría mayores demoras, técnicamente es posible, jurídicamente también. El presidente Gustavo Petro además dijo que la nación quiere financiar el 100%, y agregó que eso sería increíble para Bogotá porque se podría usar en hospitales, escuelas y desarrollo de otro tipo de vías. Es técnicamente viable y saldría una primera línea profundamente poderosa para una ciudad como Bogotá. A través de su cuenta de X, el mandatario escribió que la primera fase de la primera línea, que sería elevada, iría desde el patio taller hasta la carrera 50 con avenida primero de mayo y la segunda fase, que sería subterránea, iría hacia el centro hasta la calle 72 con carrera 11. Según publicó, en ese punto se juntaría con la segunda línea que iría por Engativá hasta Suba. Además, añadió, jurídicamente es viable porque se licita la fase subterránea de manera independiente. La nación financiará el 100% de los dos tramos para que el distrito empiece la fase que va hacia Suba y Engativá. Sobre el regiotram de Occidente señaló que hará una reunión técnica entre Ecopetrol y la empresa CRCC, para lograr consensuar una salida técnica al cruce con el jet ducto al aeropuerto que tiene paralizada la obra. Presidente Petro habló de la red ferroviaria nacional. En una segunda reunión con el Consorcio de la Corporación de Construcción de Ingeniería Civil de China, CEC, y su casa matriz CRCC, el presidente Gustavo Petro habló del relanzamiento de la red CERREA nacional. ¿Cómo usando la geografía de Colombia podemos desarrollar una red CERREA nacional con nuevos tramos de tal manera que podemos complementar los problemas del canal de Panamá? Aseguró el jefe de Estado. Y agregó, relanzar la red ferroviaria nacional tiene un sentido hoy si la miramos como el puente comercial entre el Pacífico y el Atlántico. Por parte de la empresa china asistieron Suyansson, el vicepresidente de CEC, Wu Yu, también vicepresidente de la compañía, Wang Rui, el gerente comercial senior, y Yu Wixian, quien es el gerente senior de negocios. El partido republicano de la Cámara de Representantes eligió al representante Mike Johnson como su más reciente candidato a presidente este martes por la noche. Aunque el republicano de Luisiana hasta ahora carece de los 217 votos necesarios para ganar el liderazgo. La última señal de que los republicanos todavía no están más cerca de elegir un nuevo presidente tres semanas. Después del histórico derrocamiento de Kevin McCarthy, la votación a favor de Johnson se produjo al final de un día tumultuoso que comenzó cuando los republicanos votaron para elegir al representante de Minnesota Tom Emmer como candidato a presidente. Pero Emmer abandonó apenas unas horas después en medio de una fuerte resistencia del flanco derecho de la conferencia y una importante reprimenda de expresidente Donald Trump. En la ronda final de votación secreta, Johnson fue elegido candidato a presidente con 128 votos. McCarthy recibió 43 votos, la siguiente cifra más alta, y algunos republicanos de la Cámara de Representantes culpan al republicano de California de Socavarell. Ascenso de Johnson Antes de las votaciones de este martes por la noche, algunos miembros plantearon la idea de un equipo de McCarthy con el representante de Ohio Jim Jordan para resolver el estancamiento de la presidencia, con McCarthy regresando como orador y luego convirtiendo a Jordan en su presidente asistente, dijeron fuentes a CNN.